Chile ha ido avanzando, se ha transformado en ser un país más competitivo. Avanzamos un puesto según el índice del World Economic Forum. Pero tenemos una principal brecha que tiene que ver con las competencias de los trabajadores. Tenemos una alta tasa de trabajadores, más del 40% de personas de la población económicamente activa, que no tienen cuarto medio, pero eso no quiere decir que no tengan un oficio o una profesión que hayan aprendido a lo largo de la vida. Y eso se ha ido traduciendo también en una gran brecha que presentan y que manifiestan las empresas de decir los jóvenes que salen del mundo de la formación no tienen las competencias que yo necesito, tengo que formarlos, yo me puedo morar dos años en darles aquellas herramientas. Por lo tanto, efectivamente, hay una gran necesidad de ir articulando el mundo de la formación al mundo del trabajo y a las necesidades de las empresas. Chile Valora, nosotros siempre decimos que es un eslabón de un sistema de formación permanente que está aportando con herramientas y con mecanismos para ir avanzando en esta línea. No somos la institución que va a solucionar eso porque hay todos los mayores desafíos desde el punto de vista del mundo de la educación. Pero Chile Valora lo que viene a hacer, a través de un diálogo social tripartito, es poder identificar cuáles son esas demandas de capital humano, poder levantar, identificarlas en un diálogo entre empresarios, trabajadores, sector público, y que le dé señales al mundo de la formación, al mundo de la capacitación, de decir, bueno, estas son las competencias, las destrezas, las habilidades que necesito, que necesito que se formen y se gestionen al interior de estas instituciones. Y también es una herramienta para la gestión de recursos humanos, reclutamiento, selección, teniendo gente certificada, teniendo gente competente, mejoro la productividad y vengo a cerrar el círculo virtuoso en la calidad. Hoy día las empresas ya no solo tienen que tener los procesos certificados, los productos, sino que también las personas que hay detrás de esos procesos. El principal desafío país es instalarnos en un sistema de formación permanente, que efectivamente podamos movernos entre el mundo del trabajo y el mundo de la formación y los aprendizajes sean reconocidos. Y para eso estamos trabajando con el Ministerio de Educación, estamos trabajando con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, para ir formando también a ese gran número de jóvenes y mujeres inactivos, que no tienen un puesto de trabajo, que no han ingresado al mundo del trabajo, pero capacitarlos en aquello que efectivamente el sector productivo está necesitando. Chile valora, tiene instancias de diálogo social productivo, tripartito con los sectores productivos y es ahí donde está la demanda. Chile valora, tiene instancias de deudados, Chile valora, tiene instancias de deudados,